Es buena la cervecita Que reque, que reque, que reque, que reque Del whisky y el agua ardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Porque es el borrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque, que reque, que reque Cuando la muerte se inclina Pa' llevarse a los portales Pa' llevarse a los portales Cuando la muerte se inclina No valen las medicinas Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque, que reque, que reque, que reque Te encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la tesaruda No bebas el agua ardiente Vas a morir de una cruda Y amarga será tu suerte Que reque, que reque, que reque Que reque De todo soy descendiente Cuando me pongo a tomar Cuando me pongo a tomar De todo soy descendiente Mi padre es el agua ardiente El refino a mi canal El refino a mi pariente Y el pulque hermano carnal Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque en un estero Cantaba desesperado Cantaba desesperado Que reque en un estero Y le dijo el carpintero Hombre vive con cuidado Que siento yo carbonero Una vieja me ha tirado Que reque Que reque Que reque Que requito Jueve 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 ¡Gracias!